La Cámara Argentina-Emiratí viene trabajando en Río Negro ya desde hace varios meses. Hemos tenido algunas otras reuniones y en esta oportunidad han venido nuevamente con visitas también de los Emiratos para mostrar Bariloche, para mostrarles las posibilidades y para reunirse con productores de la fruticultura, de la ganadería y de otros productos que puedan ser pasibles de exportarse a los Emiratos Árabes. Seguramente Gabriel va a poder detallar un poquito más que yo como estado de la operatoria, pero hay buenas posibilidades en tanto y en cuanto tengamos un mercado organizado para esa producción. Una de las cuestiones es que muchos de esos productos tienen que pasar por certificaciones, por la certificación de halal y eso implica un trabajo con todos los productores. Es un poco lo que se está iniciando, que ya se hizo con algún aspecto en lo turístico y se está iniciando con otros productores para poder certificarlo de manera que puedan ser exportadores a Emiratos Árabes. Sí, hemos tenido la suerte de que Bariloche sea un poco la sede de estos encuentros, pero la verdad que el protagonista no es solo Bariloche, sino toda la provincia, por eso hemos tenido ayer reuniones y visitas con gente del Valle, del Alto Valle, del Valle Medio, de la zona del paralelo 42 por el tema de la fruta fina, de la gente de la línea sur por el tema de corderos y chivas. La verdad que se abren un montón de perspectivas. Destacar el apoyo que está teniendo la provincia con estos pequeños y medianos productores y darle esta posibilidad de que puedan tener acceso a este tipo de canales de comercialización que normalmente el pequeño y mediano productor no tiene acceso. Es muy difícil para un pequeño y mediano productor llegar a estos mercados internacionales. Entonces, que es muy valorable esto. Agradecidísimos mucho con la Cámara Miratí que nos invitó. En el día de ayer tuvimos una cena en la cual estuvo el señor Tabaré Bassi, que es el secretario de Ganadería de la provincia, que hoy no pudo participar porque tenía otras reuniones. Con él me comentó un poco para que ustedes estén enterados de cómo es la metodología que está trabajando la provincia. Están trabajando con pequeños y medianos productores, caprinos y ovinos, y lo que están logrando es poder llegar al consumidor directamente. Por supuesto, teniendo siempre todos los recaudos de seguridad, higiene, faena y comercialización. Y lo que ven como un canal, esta comercialización, es que pueden ubicar un producto que el mercado interno no lo recibe mucho, que es lo que es los animales de refugio, que se llaman. Que es el capón, la oveja vieja y demás. Y este sería un mercado donde podíamos ubicar ese producto con un valor agregado. Todo siempre para el pequeño y mediano productor. También participaron, como dirijo el intendente, productores de frutas finas, productores de peras y manzanas. En realidad vino un representante de un comité de pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Villa Regina, en representación de este grupo, que también, como destaque anteriormente, son pequeños y medianos productores. Que es una de las políticas que está teniendo este gobierno, en el apoyo de ellos mismos. La verdad que fue muy positivo. En un momento destacaron que el Estado de Mirati está necesitando productos saludables. Y vieron como los productos que tenemos en la provincia pueden ser un buen canal de comercialización. La verdad que valoramos todo este esfuerzo porque creemos que tenemos las condiciones para poder llevar adelante entre esta provincia y Emiratos Árabes una complementariedad excelente en cuanto a los productos y servicios que puede ofrecer esta provincia en función de los Emiratos. Emiratos es un país relativamente nuevo, que tiene 45 años, que es un país que tiene una estabilidad económica muy importante y un poder adquisitivo de sus habitantes con un potencial enorme. Por supuesto que nosotros vemos en nuestras economías regionales la posibilidad de, como hablaba Pablo, fue lo que anoche conversamos con los productores, la posibilidad de que dentro del asociativismo podamos lograr escalas y volúmenes considerables para poder llegar a estos mercados. Por supuesto que tenemos que trabajar en la eficiencia de los costos de transporte y tenemos que trabajar en muchos otros costeos y regulaciones. Asimismo también trabajamos en lo que son las certificaciones, estas certificaciones que son necesarias para introducir al mercado, que es la certificación JALAL. ¡Gracias!